Existen ocasiones en que tratamos de minimizar los efectos de la inseguridad, sin embargo, cuando ya nos alcanzó, cuando vemos en la familia una víctima más, entonces sí pegamos el grito, afirmó Anel Torres, candidata a la alcaldía de Ixmiquilpan. Por ello, dijo a la abanderada del Partido Revolucionario Institucional, nuestra alerta contra la inseguridad debe ser permanente. La denuncia a las autoridades de hechos que consideramos fuera de la ley debemos hacerlas de forma pronta ante las autoridades del ramo y, además, vigilar que los riesgos para nuestra familia, para nuestra colonia o comunidad ya desaparecieron. Bien sabemos que solo las autoridades son quienes se encargan de ejercer las leyes para que los delitos se sancionen. Anel Torres planteó durante un recorrido a pie por el barrio de Elfixi, que todos conocen quiénes son los vecinos y a qué se dedican. Por eso, los primeros en saber cuándo uno de ellos anda en malos pasos deben denunciar, para evitar que ese mal actuar daña a la colonia o al barrio, pues depende de ellos cuidar de su comunidad. Señaló que la actuación de la policía siempre es indispensable para que las detenciones se hagan de acuerdo a los protocolos judiciales y, con ello, evitar que más adelante los delincuentes logren salir a la calle sin pagar sus delitos. Por ello, pidió que todas las familias cuenten con un directorio de emergencias que contenga los números de la policía, de la Guardia Nacional, de bomberos, de protección civil, porque de esta manera la actuación será más eficiente. Esta interacción entre sociedad y autoridades le cerrará la puerta a la delincuencia de la mejor manera, aseguró la candidata. Indicó que a través de redes o plataformas como el WhatsApp, los vecinos se podrán comunicar y dar la alerta cuando se cometa algún delito para denunciarlo de manera oportuna. Junto a ello, en el municipio se buscará que la policía, que siempre estará trabajando de forma coordinada con la Guardia Nacional, con Seguridad Pública Estatal, cuente con lo suficiente para hacer que Ixmiquilpan sea el mejor lugar para vivir, apuntó la candidata. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias. Gracias. Gracias.